Todos los pecados son intentos de llenar un vacío existencial en tu vida. Ese vacío sólo lo llena Dios. Por eso el hombre recurre al pecado como una forma de satisfacer sus necesidades interiores. En tu corazón solamente puede existir el vacío del tamaño de Dios. Las necesidades interiores no se satisfacen con elementos exteriores. Sólo en la divinidad podrás alcanzar eterna plenitud. Por eso en Filipenses 3.8 dice lo siguiente. Todo lo tengo por pérdida comparado con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Señor, te quiero dar gracias por este nuevo día que tú me permites ver. Gracias Señor por tu amor. Hoy me desperté pensando en ti y es este día mi mejor. No he dejado de sonreír, comienzo a comprender tu amor. Hoy sé que late mi corazón, porque tú vas dentro de mí, porque tú en mí has puesto paz. Hoy te doy gracias. Hoy te doy gracias. Gracias Señor por regalarme el día. Gracias Señor porque tú en mí has puesto paz. Gracias Señor porque es tan grande tu bondad. Hoy te doy gracias mi Señor. Y hoy a mis amigos contaré Todo lo que tú has hecho en mí Desde el momento en que te encontré Lo tengo todo que tengo a ti Y hoy me dormiré pensando en ti Que se haga en mí tu voluntad Mañana el día igual será Por todo gracias Gracias Señor Por regalarme el día Gracias Señor Porque tú en mí has puesto paz Porque es tan grande tu bondad Hoy te doy gracias mi Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por regalarme el día Gracias Señor Porque tú en mí has puesto paz Porque es tan grande tu verdad Hoy te doy gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor